En una alianza público-privada entre las instituciones educativas CES, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, el municipio de Sabaneta podrá contar con análisis de COVID-19 más ágiles y eficientes. Esta entrega reviste importancia ya que el municipio de Sabaneta y los otros municipios del sur del Valle de Aburrá puedan obtener de manera más ágil los resultados de las pruebas que se les hacen a los ciudadanos sospechosos de coronavirus, también para que los alcaldes trabajen de manera articulada y coordinada frente a las decisiones y medidas que se deben implementar según el pico de contagios. Asimismo, es una forma de brindarle tranquilidad a la comunidad, ya que con este laboratorio se garantizarán cifras más exactas sobre la actualidad que se tiene en el municipio. Mi nombre es Santiago Montoya Montoya, alcalde del municipio de Sabaneta. Nos encontramos en la Universidad CES haciendo la apertura de una iniciativa muy interesante entre el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el CES porque están habilitando el laboratorio de medicina tropical para poder realizar las pruebas para determinar si las personas están o no contagiadas con COVID. Esta es una muestra más del liderazgo antioqueño que está habilitando sus universidades, tanto públicas como privadas, para ponerlas al servicio de la humanidad. Vemos cómo ya, de manera más rápida, podemos tener los resultados de estas pruebas y tomar decisiones mucho más acertadas en nuestros territorios. Así que, un aplauso enorme para estas dos instituciones que están haciendo una labor extraordinaria. Muchas gracias de todo corazón. Es de recordar que de los 208 casos en el departamento de Antioquia, 9 es la cifra de casos confirmados más recientes en el municipio Sabaneta con COVID-19.